Hola que tal buenas noches compañeras y compañeros que siguen esta página del pueblo medio pues reciban un saludo estamos haciendo esta transmisión va a ser muy breve primero este bueno porque no nos vemos chico estamos aquí en un estacionamiento pero si consideramos muy importante hacer este vídeo primero agradecerles compañeras compañeros hoy hoy el día de hoy estamos cumpliendo tres años como medio de comunicación tres años de alegrías de un esfuerzo fundamental para hacer una herramienta de lucha de propaganda de organización de nuestro pueblo no ha sido nada sencillo nos ha tocado de todo nos metieron a la cárcel nos han golpeado un montón de veces los granaderos nos han detenido nos han criminalizado nos han boicoteado pues nuestras acciones nuestras nuestras tareas que hacemos como medio de comunicación pero aún así no nos han detenido ni todo lo contrario disculpas estamos ya a unos días de que se lleva a cabo el tercer festival poesía y revolución va a ser celebrado acá en la casa del obreo queretano en donde bueno vamos a contar con la participación imagínense de más de 50 artistas más de 50 mujeres y hombres que van a compartir su talento cultural su trabajo en el arte pues pues poetas raperos talleristas compañeros que hacen teatro que hacen música foros sociales de dos días de actividades ininterrumpidas el próximo sábado 27 y domingo 28 de enero donde bueno se va a poner bien interesante es digamos nuestra manera de celebrar este tercer aniversario para dejar bien en claro que no nos van a callar a pesar de la fuerte represión que han ocupado en contra de nuestro medio de comunicación hacen falta más voces hace falta más análisis hace falta más crítica y por eso es que nosotros no nos vamos a rendir y queremos de verdad agradecerles porque la verdad es que si no fuera por ustedes que salen a defendernos que salen a difundir lo que lo que se hace en esta página eh que se preocupan que que están al pendiente de nosotros que participan en las actividades que convocamos pues la verdad es que pues no podríamos hacer nada pues o sea este medio de comunicación lo sostienen ustedes compañeras y compañeros no somos como Televisa como Televisión Azteca que lo sostiene el poder que lo que son unas máquinas de propaganda de la burguesía sostenidos por la clase dominante que ya bueno acabamos de ver el reportaje hace unos días de cuántos miles de millones de pesos reciben ellos para callarse nosotros la verdad es que no este medio lo sostienen ustedes y en ese sentido es que queremos pedirles y estamos haciendo el llamado a la solidaridad como lo dice esta publicación eh porque pues este festival que estamos eh organizando donde va a haber más de cincuenta artistas dos días de manera ininterrumpida no se va a poder llevar a cabo si ustedes no nos echan la mano si ustedes no creen en él si ustedes no lo difunden eh el comité organizador hizo un cálculo aproximado de gastos entre diez mil y quince mil y quince mil pesos ustedes van a decir bueno pero pues porque tanta lana no la verdad es que si se va a ocupar imagínense vamos a a trasladar a a cuarenta y cuatro eh personas en un autobús que va a salir de la ciudad de México el sábado temprano regresa el domingo en la noche y ahí bueno pues se va a ir buena lana buena parte del dinero que 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 estamos eh proyectando porque pues imagínense el autobús más se económico que hemos conseguido es de ocho mil pesos si ustedes conocen uno más barato pues mándenos el número porque pues no no hemos encontrado otro más económico que nos cobre ocho mil pesos por traernos ida y vuelta a Querétaro dos días eh se va a utilizar un sonido porque bueno los artistas que van a venir eh por ejemplo va a haber guapango y ellos van a utilizar por lo menos cuatro micrófonos al mismo tiempo hay colectivos de rap que también son tres cuatro compañeros que van a utilizar pues un equipo no 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 obviamente pues vamos a tener un equipo profesional no pero si definitivamente bueno pues un equipo que cuente con las condiciones técnicas mínimas básicas para que bueno se tenga buen sonido porque lo bien lo lo maravilloso de este festival es que no solamente lo van a poder ver quienes vayan a estar digamos este pues presentes en la casa del obrero eh aprovechamos para agradecerles inmensamente y con todo cariño pues su solidaridad para prestarnos este espacio sino también quienes van a seguir la transmisión eh por ejemplo eh y aprovechamos para mandar saludos a Pedro Garza a María Teresa Cabrera Mesa a Guadalupe González eh Centeno que nos escucha desde Playa del Carmen si ella no puede venir por ejemplo al festival lo va a poder seguir en vivo en la transmisión que vamos a hacer en Facebook y que además va a ser bueno casi casi como Televisa vamos a tener tres tomas al mismo tiempo una toma desde la biblioteca de la Casa del Obrero donde se van a estar haciendo entrevistas a los artistas otra toma que va a apuntar directo y todo el tiempo eh hacia el escenario y otra toma que va va a andar ahí como caminando platicando improvisando acá mostrándoles como los detalles de este tercer festival poesía y revolución y pues en ese sentido eh es que se va a hacer este gasto eh nos nos habían comentado que bueno les platicamos como nos podían apoyar ya ya después de 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 pensarlo ahí varias veces ya tenemos estas propuestas que ustedes pueden ver aquí en la publicación nos pueden apoyar comprando boletos para la rifa vamos a tener dos rifas una rifa de veinte pesos que estamos pensando en las personas que bueno es más fácil que podamos ver eh de fre eh pues si en persona que de repente nos encontremos eh van a ser eh boletos de veinte pesitos va a haber otros boletos de cien pesos para quienes estén más lejos y quieran hacer el depósito eh pues va a estar ahí eh este boleto eh de una vez les aclaramos si el paquete eh ganador llega a ser de otro estado del país nosotros nos comprometemos a pagar el envío entonces bueno imagínense esto va a estar bien maravilloso porque aunque no puedan venir si ustedes ganan la rifa se las vamos a mandar la rifa va a traer libros va a traer mochilas va a traer cenas este eh como se llama como bonos para cena ahí en el obrero nostálgico eh libros discos y bueno van van a estar bien completos estos paquetes rifas de veinte y de cien pesos aprovechamos para mandar saludos allá eh al dragonario que están ahorita eh supongo como como retransmitiendo o o van a poner la transmisión de este video saludos compañeras y compañeros por ahí está una entrevista y vamos a ponerla otra vez en un ratito que nos hicieron para platicar de este festival de donde viene el por qué lo hacemos qué es lo que pensamos entonces para quienes escuchan en estos momentos eh la transmisión allá en el dragonario reciban todo nuestro salud y que bueno pues vamos sirve que vamos ensayar ensayando porque la idea es que esta transmisión también va a tener una cobertura de varios medios de comunicación no de Televisa no de Tevasteca pero sí de los medios de comunicación del pueblo los que construimos todos los días los medios libres independientes que andamos batallando y quienes reciben toda la represión ayer lo ayer lo estuvieron ustedes viendo en Mexicali con esta resistencia impresionante por el agua por la vida a quienes golpean pues es a los medios de comunicación independientes porque no nos callamos y porque no eh nos vendemos al poder entonces bueno va a estar esta situación de las rifas pueden comprar los boletos eh nos ponemos de acuerdo pueden mandar mensaje aquí a la página o a quien conozcan del pueblo medio o parte de la organización del tercer festival poesía y revolución otra forma es hacernos un depósito así de plano que ya saben que bueno pues yo los puedo apoyar con una lana está aquí un número de cuenta en la publicación eh lo pueden mandar ya sea a esta tarjeta van comer o también pueden hacer un depósito eh pues no quisiéramos que fueran estas tierras pero es que no no encontramos otra manera como como muy práctica en las tiendas otso pueden hacer un depósito a nombre de su servidor y pues bueno nos tendrán que mandar la referencia para poderla cobrar y bueno pues también para saber que nos están echando la mano compañeras y compañeros el próximo sábado de doce a una de la tarde vamos a estar vendiendo boletos para la rifa allá en la esplanada de bellas artes en la ciudad de México entonces quien quiera caerle por ahí vamos a andar vendiendo estos eh boletos y pues ya ya son son las formas digamos que en que nos pueden echar la mano a quienes vayan a acudir al festival pues si quieren pónganse en contacto si bueno si si quieren echarnos la mano hay un montón de tareas por hacer esos dos días y si de repente dicen bueno pues yo voy a ir al festival voy a estar los dos días pues igual y te puedo echar la mano podemos ahí echarle la mano una hora dos horas un ratito todo el día bueno pues ahí ahí se ponen en contacto con nosotros y nos ponemos de acuerdo no pueden faltar compañeras y compañeros ya sea en persona va a salir un camión desde la ciudad de México eh ya sea que si ustedes viven en Querétaro o cerquita no pueden faltar de verdad muy pocas veces se reúne tantísimas compañeras y compañeros con un talento artístico impresionante pero que además tiene la característica de ser un arte vinculado al pueblo vinculado a sus luchas no 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 este arte como superficial basura eh que no tiene contenido de fondo pues lo que van ustedes a presenciar con la danza la pintura la poesía la música el rap el teatro los talleres va a ser como esta manera distinta a que se tiene de mirar la realidad y que además se 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 tiene una decisión política de que el arte sea también instrumento de lucha de nuestro pueblo por eso es que es bien importante esta esta situación y si no pueden asistir en persona no se vayan a perder las transmisiones en vivo vamos a estar ahí compartiéndoles y pues bueno eh era la intención de este primer video vamos a estar haciendo muchos la mera verdad para que les decimos que no vamos a entrar a una semana de campaña de solidaridad intensa o sea así vamos a estar noche como pericos todo el tiempo haciendo el llamado a la solidaridad porque no 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 vamos a ir a estirarle la mano a los partidos políticos no vamos a irles a pedir dinero a los diputados que además lo harían o bueno ellos babean por poder decir yo les di dinero a los del pueblo yo 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 les apoyé con tal cosa pero no se les va a hacer porque nosotros no somos así pero eh 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 el sentido de este comentario tiene que ver con que no van a ser ellos van a ser ustedes quienes van a llevar a cabo este festival quienes gracias a ustedes se va a poder llevar a cabo este esfuerzo y creemos firmemente que así será porque llevamos tres años que gracias a ustedes a pesar de la represión a pesar de la cárcel aquí seguimos porque ustedes no nos han dejado solos porque han confiado en este medio de comunicación porque aunque ustedes no lo crean cada vez que comparten que le dan me gusta que defienden este medio de comunicación que lo difunden que platican de él que nos echan la mano están construyendo este medio de comunicación que no es de nosotros nosotros somos transitorios vean que pinche celular tan chafa tenemos o sea son ustedes quienes han posicionado al pueblo medio independiente como uno de los medios de comunicación sin financiamiento público y sin ser comercial con más alcance y más cobertura a nivel nacional estamos hablando ustedes lo pueden checar al inicio de la página de cuatrocientos cincuenta mil seguidores que se tienen en este momento de diez millones de visualizaciones en promedio a la semana entonces pues definitivamente ustedes son quienes construyen este medio de comunicación y ustedes son quienes van a sacar adelante este tercer festival poesía y revolución agradecemos reiteramos el agradecimiento a las compañeras los compañeros del dragonario por su inmensa solidaridad muchas gracias a la compañera lore y como siempre les decimos no solamente digamos por la solidaridad por la solidaridad que expresan hacia nuestro medio de comunicación sino por todo el trabajo y en realidad eso es lo de fondo agradecer todo el trabajo que todos los días hacen compañeros como el dragonario en llevar la información crítica construida desde abajo y dando la batalla a los terratenientes de la información a los aparatos de propaganda de la burguesía muchas gracias compañeras y compañeros la verdad es que queremos hacer una transmisión más al ratito porque pues si queremos como partir un pastel o este echarnos unos tacos algo pues porque lo que hoy se celebra para nosotros es muy importante son tres años de lucha del pueblo medio y queremos pues compartirlo con ustedes aunque sea en un video muy cortito porque estamos bien contentos de que confíen en nosotros y de que ustedes sean quienes sostienen a este medio de comunicación muchas gracias compañeros y compañeros por favor les pedimos ayúdennos a difundir si está en sus manos y ahorita les sobran 100 pesitos 200 pesitos échenos la mano por favor ver que va a ser un esfuerzo importante y cuando lo vean en vivo ya sea en persona o en las transmisiones en vivo este festival van a ver y se darán cuenta y dirán bueno pues si si valía la pena ese dinero que aporté esa solidaridad que di le estoy viendo que bueno si sirvió y que no era mentira que va a ir entonces pues muchas gracias compañeros y compañeros nos vamos que pasen bonita noche tápense bien porque es un buen de frío muchas gracias